Sí, bueno, esta es mi segunda vez con Joel, la verdad que nada, nos llevamos muy bien, hacemos un buen equipo, junto a mi equipo, con el de Joel, la verdad que estamos trabajando muy bien, y nada, trabajando día a día, aprendiendo, todos los días se aprende, así que nada, muy bien. Estás en el campamento con muchos peleadores jóvenes, peleadores que, muchos de ellos son profesionales, tú como peleadores, ¿qué aprendes de ellos? No, no, sí, la verdad que sí, son peleadores jóvenes, que bueno, están todos con mucha velocidad, tienen experiencia, mucha experiencia amateur, que a mí me sirve igual, así que nada, trabajando muy bien, muy duro con ellos, porque tienen mucha velocidad, se mueven bien, y entonces tengo que estar despierto siempre para, bueno, para hacer unos buenos sparting. Sí, 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 un peleador fuerte, la verdad que no se conoce mucho aquí en Estados Unidos, pero bueno, es el número uno del ranking, viene invicto, así que nada, estamos preparándonos muy bien, sabemos que tenemos una pelea difícil, pero nada, muy tranquilo, porque sabemos que tenemos experiencia, ya hemos peleado en estadios muy grandes, la verdad que bueno, tranquilo y entrenando duro. Sí, sí, la verdad que bueno, me tomé un descanso, porque me necesitaba mi cuerpo, y nada, volví contra Taylor, volví muy bien, me sentí muy bien, fuerte, y bueno, después sabía que tenía una pelea dura, difícil, porque Taylor le había hecho pelea a buenos peleadores, y nada, resolverlo fácilmente, me dio más tranquilidad a mí, y sabiendo que estoy bien nuevamente para pelear en grandes peleas. Última pregunta, estás en una división donde hay muchos peleadores jóvenes, fuertes, ¿tú en algún tiempo piensas que todavía tienes para ser un hombre en esa división? Sí, tan grande no soy, creo que tengo 35 años, me siento bien, me siento joven, la verdad que sé que puedo hacerle grandes peleas, se las vine haciendo en las 140, y creo que acá también voy a hacer algunas peleas.